Bueno mi gente, así está el día aquí hoy, miren como está el mundo perdido, salimos un momentico porque tenemos que comprar unos huesitos a luna y la tengo arriba, más o menos, todavía tiene, aparece algo de dolor pero ya está subiendo el rabito ya, miren para ahí, como está esto, no es fácil, aquí tengo a mi lunita, conmigo tapadita y aquí tengo el susodicho, susodicho saluda. Hola mi gente, como están ustedes, muchas bendiciones, hoy ha merecido un día muy hermoso, con sol, soleado. Me pone la hija mía, papi saluda, tuve que cortar porque la niña vino para arriba de mí. Hola mi gente, como están ustedes, saludos, bendiciones. Hoy ha amanecido un día muy soleado, lindo, con un esplendor, con un calor, algo muy hermoso. Me voy a quitar hasta el abriguito porque aquí dentro siento... Pero la niña no, tienes que quitarte el abriguito, la niña no. Miren ahí, como ella se pone arriba de su madre, como diciendo, mamá, ayúdame. Todavía tiene como dolorcito, a veces no sé qué será, que a veces se quiere estirar y le duele, pero ya, ya le miraron la columna y todo, las patitas, todo. Y entonces, bueno, mi gente, ya ustedes saben, no estoy haciendo mucho video por eso, por atenderla ahí, por estar al lado de mi amor, mi muchachita. Y bueno, mi gente, seguimos. Yo estuve así, todo el tiempo, ahí adentro, así, estuve. Miren a Lunita, por lo menos Lunita, está arriba. Pero me volvió a gritar aquí un movimiento que se viró para que el padre la cogiera. Y yo no sé qué será, porque mira que el médico le hizo de todo. El médico me la apretó, las patitas, porque dice que a veces cuando se tiran de la cama o del sofá puede haber algún movimiento. Mira que me le tocó, pero no sé qué será. Mira que trato a buscar, de pensar en mi vida. Cuando se tira, escucha, cuando hace algún movimiento, qué sé yo. Pero no sé qué será, no es de viejo. Ya le compré todos los huesitos que había. Porque ya, para no salir más. Y ahora voy un momentico a los propios vietnamitas a comprarle un saco arroz. Porque es verdad lo que me dijo mi Erika, mi suscriptora y amiga, que no había arroz. Sacaron allí en el mundo perdido que era en el campito, arroz precocido, pero no el arroz basmati. Y es verdad lo que dice ella. Y mira que allí no hay ni gente. Y entonces le dije al viejo, aquí lo que hay que hacer es comprar un saco. Y ya nos dura ya ahí para un mes. ¿No es verdad? Lo mejor que hay. Lo mejor que hay es eso, comprarlo y ya. Y entonces, a ver Lunita, por lo menos Lunita me está comiendo. Hoy alzó el rabito para arriba. Trató de que yo la cargara, se puso en dos paticas, pero como que le duele algo cuando se levanta. Y no sé si los riñoncitos, cuando hay infección, pasa eso. Porque mira que he tenido perritos en mi vida, pero nunca tuvieron infección ni nada. Se fueron con Dios ya por su edad. ¿No es verdad? Pero yo creo que eso no tiene que ser hueso partido, porque mira... Hueso partido, no, coño. ¿Qué tú quieres decir? Que hay posición que habla bien. Que la niña tiene posiciones que chilla. No voy a comer, no puedo. Yo comer no puedo. Si tú no puedes. Allá están, hasta hielo. Hasta hielo allá allá. No puedes hablar uno aquí en este país. No puedes hablar. Y esto aquí está seco, seco, seco. Mira, se lo voy a enseñar. Miren que seco está todo aquí. Qué maravilla. Aquí no hay ni hielo. Ya en el mundo perdido, menos dos grados. Lloviendo con granizados y mucho hielo. Y aquí, ni ha llovido, gracias a Dios. Mira, para sacarla después en un lugar así. Quiero que camine ahorita cuando compremos. Así vamos a traerla por aquí. Puedes venir aquí, por favor, y dejarla ahí para que camine la niña. Para que ellos la vean después. Ahí la voy a traer mi gente, miren. Ahí voy a hacer esto suavecito. Ahí donde está esa señora. Ahí todo eso. La vamos a traer ahorita para que camine la niña. A ver qué pasa. ¿Vieron qué día aquí? Este día está... Vamos. Lindo. Lindo, lindo. Está bonito. No hay sol, pero está bonito. ¿Y aquí dónde vamos, eh? Pues bueno. Aquí... El viejo que va a sacar porque en el chino... Uno le dice chino, pero son vietnamitas. Uno no puede sacar... Uno no puede pagar allí con dinero, por tarjeta. O sea, hay que sacar el dinero. Y ya ustedes saben. Y miren a mi princesa ahí. Miren a mi princesita. Ella coge esa forma. Es como... Y si se mueve mucho, como que... Le da un dolor. ¿No es verdad, Titi? Mira, esto aquí no hay Dios quien se lo quite, mira. Dice que no. Para pelarla. Hoy le conté un poquito ahí con trabajo. ¿No es verdad, mi amor? ¿Quién es lo más lindo de la vida? Los niños. Pero por lo menos el sol... Poner esto ya para arriba. Por lo menos el sol rabito. Se... Se... Se puso para allá arriba. Que ella siempre va para allá atrás. La dejamos aquí en su comita y fue para allá atrás. Ah, pero ahora yo cuando termine ahí la traigo ahí un momentico, mi gente. Claro que sí. No se ve... No voy a hablar mucho del tema de lo que ustedes saben porque no podemos hablar. De... Eh... Cosas así de... De esto, lo que está pasando. De cuánta gente y esto. No. No se debe hablar los youtubers. No deben hablar esas cosas. Y entonces no voy a hablar. Pero si... Solo lo que le voy a decir que casi no hay ni... Ni personal. Tu camino y no... No se ve nada. Todo está... Ustedes saben. Y entonces rápido lo que voy a hacer es eso. Le compré su juezito. Creo que me hacía falta. También compré... Eh... Oye. Un contramuslo. Yo me lavé mis manos aquí adentro. Un contramuslo de... De... De guanajo. Que se le llama pavo aquí. Pero es guanajo. En Cuba. Oye. Me costó... 6 euros y pico. Porque a mí me gusta mucho la hamburguesa de pavo. Y la voy a hacer. Me encanta. Es algo que me fascina. Bueno mi gente. Como verán. Esto yo lo tengo y hago esto. Eh... ¿Qué les iba a decir? Está aquí Lunita. No grabé a Lunita. Iba a grabar a Lunita. Que ustedes la vieran ahí. Hizo caquita así chiquitico nomás. No sé qué le pasa a los niños. Y entonces está aquí conmigo. Y entonces... Eh... Compré el arroz. En los chinos está. Que si Erika lo oye. El... El paquete. El saco que yo compraba. A... A... A 18 va. Los hay a 27. A 28. A 30. ¿No es verdad? Y ese... Yo compraba uno. Que tú sabes. El cubano siempre se le tira también. Al más... Ella tiene como dolor. Ahí. Vamos a ponerte así. La niña tiene como dolor. Y no sé qué le pasa. Ya mi amor. Ya. Y entonces... Estoy ahora para quitármelo mi gente. Eh... Compré uno. Que aquí. Que es donde yo compro ahí. Ustedes saben. En la cosa esa grande. Lo compré. Que costó 27 euros. Pero traía 25. Pero precocido. No compré este de los chinos. El blanco. El jazmín. O el basmati. El basmati es el que compré yo. Porque casi ni había. Ya mami. Ya. Que tiene la nene. Que tiene la nene. Que tiene la nene. Ella tiene como dolor. No sé qué será lo que tiene la niña. Y entonces... Eh... Compré eso. Y... Y... Compré el Fairey. Que uso yo para fregar. Compré unas... Unos panes de hamburguesa. Para hacer unas hamburguesitas de... De... De pavo. Como le dije. Que tengo ganas de comer. Porque a mí la hamburguesa de pavo. A mí me encanta el pavo. Y entonces... Vi frijoles negros. En ese... En esa cosa grande. Ahí en esa tienda grande. Vi. En ese mercado. Que es solo... El que tenga tarjetita. El que no tenga tarjetita. No puede comprar ahí. Eh... Eh... Frijoles. O sea... 5 kilos. ¿Cuánto estaba? 15 pesos. ¿No? Ah... Casi 12 euros. 5 kilos. Y... Y... Y se veían buenos. Pero no voy... No compré porque tengo todavía ahí. En la casa. Los paqueticos que me regalaron mis suscriptores de allá de Estados Unidos. Que todavía tengo. Tengo que probarlo. Bueno mi gente. Desde aquí. Desde esta altura. Muy hermosa. La ciudad de Erfurt. Ciudad. Ciudad. Donde viví. Por 20 años. Una ciudad muy hermosa. Está grande. Muchos habitantes. Pero debido al clima. Están todos guardados. Están como si estuvieran todos ponchados en el garaje. Todo el mundo está... En el... Estate quieto. Y tranquilito. Se llama eso. Estate quieto y tranquilito. Bueno. Los dejo. Adiós. Tengo que darle despacito. Porque hoy se me marean la gente. Ya saben. Bueno. Y esto aquí. Estos edificios de aquí. Si ustedes lo ven hace un tiempo atrás. Se quedan locos. Todos los renovaron. Esto era donde estaban los rusos. Cuando la Alemania Democrática. Y también los militares alemanes. En todas estas cavernas. Aquí. Llegamos vigente. Bueno miren. Aquí compré una caja de pollo. Les voy a enseñar lo que voy a comprar. Una caja de pollo. De 17 y 16 pesos. Que a veces me cuesta. La cogí a 20. Porque todo está carísimo. Esto para mí. Lo puedes quitar. Que. Después para ustedes. Los cosas. Aquí. Compré. El hígado. Hígado de pollo. Este. Este costó. 2.10. Más o menos. Son 700 gramos. Y. De corazoncito. 2.15. Y fueron 600 gramos. Y. Ahora. Todo esto. Tengo que. Por el tiempo. Ser un directivo. Listo. Para que la vean ahí. Amor. Esta piñona. Miren. Que cosa más rica. A casi 3 euros. La piña. Viene de Puerto Rico. Que después voy a comer. Estoy loca por ver. Y. A ver si está buena. Porque. No hace tanto. Yo compré una. Mira. Costaron. Lo mismo. Mira. Mira. Costaron. Lo mismo. Y mira esta. Esta. Entonces. Aproveché. Y la compré. Entonces. Esta piña. Ok. Esa hay que pelarla. Ya. Y entonces. El saco de arroz. Es. Arroz. Precocido. Hay muchas personas. Que no le gusta. Pero a mí también. Me gusta. Aparte. Que el blanco. Me encanta. Pero qué pasa. El blanco. Es refinado. Por eso. Que está tan blanquito. Y tan rico. Y este arroz. El problema. Es que no te lo refinan tanto. Tiene como. Tal vez. Una. Una capita. O dos capita. Le quitan. Del arroz. Y es muy rico en fibra. También. Pero claro. Este es el arroz salvaje. Que le llaman. El arroz no. Pero dice. Que para cocinarlo. Necesita. Cuarenta minutos. De cocción. Porque es un poco duro. Bueno. Compré. El perejil. Que ustedes saben. Allá cuando voy a ir. Se nací. O al inmenado. Damos un más. Que esto. Y allá en ahí. Se nacida. Pero bueno. Aquí. Ya tu sabes. Pero puedo ir. Por una parte. Y para otra. Esto costó. Un euro y pico. Uno cincuenta y nueve. Que es el perejil. Mi marido compró estos tomates. Que no sé cuánto le habrá costado. Dos pesos y pico. Esto es. Lo que yo le dije a ustedes. Me voy a hacer una hamburguesa. No sé si mañana. O pasado. No sé. Pero tengo ganas de comerme hamburguesa. Esto tiene. Un kilo y pico. Y costó. Seis treinta y uno. Esto nada más. Esto es. Un encuentro de guanajo. O de pavo. A mi me encanta. La verdad. Ahora yo lo voy a coger. Y lo voy a hacer picadito. Para mañana. O lo voy a guardar primero. Así lo lavo. Lo guardo. Y lo. Y lo voy a hacer así. Estos padres. Mi marido me los compró en el Turco. Riquísima la verdad. Estos. Que son así. Estos. A veces me gusta abrirlo por aquí. Y ponerle queso. Jamón. Pepinillo. Esto. Como es el chile. Ese rico. El chiplote. Chipote. Ajá. El mexicano. Abrirlo así. Y también si hubiera tenido. Estos croquetas. Le pongo abajo. Que eso. Croquetas. Un poquito de queso. De nuevo. Y pepinillo. Y eso. Lo metes un poquito. En el horno. Así. Para que se derribe. Queda rinísimo. Entonces. Voy a cerrarlo bien ahí. Entonces. Compré esto. Que es lo que le gusta. A mi lunita. Querida. También. Esto. Me costó. 5 euros. Casi. Esto. Son como. Tecnillas. Así. Que a mi. Mauricio. No le gusta. El cebito. Me encanta. El cebito. Ese. Como. Arribli. Mi padre. Y yo. Cuando. Tú sabes. En cubo. Chas. Chas. Qué rico. Este es. El apio. Que me encanta. Para cocinar. Para sopa. Para caldo. También. Algunas carnes. Pero también. Por las mañanas. Que me lo tomo. Con. Mi zanahoria. Y demás. Compré mi aceite. La española. Que me encanta. Este trae. De. 750 mililitros. Y este. Me costó. 7 euros. En el. En el. En la procesada grande. Que me compro. Me costó. 7 euros. El. Este aceite. Me. Me encanta. Por el sabor. Que tiene. Aromatizado. Me gusta más que. El. 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 Que es de. Que viene de Grecia. No me gusta tanto. El de Grecia. Yo lo siento. Pero no me gusta tanto. Ahora. El de España. Italia. Se acabó hoy. Bueno. Compré. Estos. 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 No sé. Cuál será. Estos. 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 que normalmente los rusos lo compran mucho y las personas para hacer caldo y aquí les voy a decir la verdad estaba a 6 grados aquí estaba menos uno cuando yo salí y ahí había un poquito de solecito estaba como saliendo un poquitico aquí como que llegó un poco arriba de la hierba ahora se fue ya en algunas partes un poquito la nieve pero está lloviendo mucho para ya no ha llovido dominado estaba muy bueno el día entonces así como de estos huesitos así que yo le doy a ella porque son huesitos con cosas para los dientes y muchas cositas de que esté el tuétano que yo se lo hago para que ella pues se lo coma con arroz y le va a ver el prohibido con partes porque como no se puede salir más tu sal entonces disculpen disculpen entonces esto es el vinagre blanco que yo lo uso mucho para muchas cosas también para el cultivo me gustan mucho los vinagres compré el faily que me encanta porque con un poquito usted fría cantidad el faily cuesta me costó unos 50 y pico si papié unos 55 unos 30 y pico algo así compré estos platanitos chiquitos muy rico este costó un euro 29 algo así este es un dulce que mi marido lo compra tipo como voy a enseñar tipo pastelito que es muy rico la verdad con frambuesa por dentro pérmela de frambuesa y esto sí lo compré para hacer las hamburguesitas mañana que no te si tengo que somos salvos y tengo un queso amarillo ese que viene de redito esto lo compré rebajado estaba allí y lo cogí rápido la la fresa a 99 cent de casi dos euros y esto miren bien eso es el srmón esto es al viejo como este paquete de caramelo de limón con sabor a manzana con sabor a fresa y así costó dos euros nada más entonces no se mancha pero a veces por la tarde no se un caramelito no viene mal un caramelito vamos a ver esto me cuesta de los huesos ah compré estos aguacates que son bien caritos acá este aguacate cuánto costó uno noventa no? si uno noventa porque normalmente vale esta cosita vale dos cuarenta y cinco y estaba en acción a uno noventa y nueve o uno ochenta y nueve algo así mi gente y lo cogí bueno ahí hay una libra de pan que ya ustedes saben esta es la libra de pan y compré no había zanahoria bio allí tuve que comprar esta porque me gusta comprar la zanahoria bio por la mañana para tomarme la mi jugo tomarme mi jugo con el apio y las viñas y demás pero no había no pasó nada bueno el saco de arroz que es de 25 kilos que a mí lo tiene para allá y que más compré la caja de pollo ya va bien ya ok eso fue lo único que compré porque nomás me he de salir para la caja de pollo y el arroz de la casa para tener entonces compré esas cosas así que bueno esto ha sido todo por hoy que les enseñé mi comprida hablé un poquito con ustedes lunita ya yo le estoy haciendo su pedacito de pollo agradecerles a todos desearles un buen día muchas bendiciones y también muchas gracias a esas personas que se están suscribiendo y a las personas que sé que son muchas que no son suscriptores míos sin embargo siempre están pendientes cuando yo subo un vídeo no sé cómo lo harán pero siempre están pendientes y me ven muchas personas que no están suscritos en este canal pues entonces para esas personas también les estoy agradecida y les doy las gracias como para mis suscriptores y para las personas nuevas que están entrando también así que besitos y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en el siguiente blog una recetita o en el siguiente directo chao mi gente chao mi gente